Durante tres días, líderes locales se capacitaron en pedagogía de las escuelas de perdón y reconciliación, una iniciativa del Ministerio de Justicia. Por medio de este proyecto se pretende aunar esfuerzos para desarrollar conjuntamente un programa de reconciliación, donde se generen y promueven prácticas de inclusión y convivencia pacífica con la participación de actores comunitarios e institucionales, que apoyen el accionar de los centros de convivencia ciudadana en 28 municipios de todo el país. Inició con una capacitación de los funcionarios del centro de convivencia para que ellos tuvieran un conocimiento amplio de en qué consiste el proyecto. Continuó con una toma de información a través de encuestas entre varias personas de la comunidad y ahora tiene otra etapa que es una capacitación para algunos líderes de entidades, de asociaciones, grupos organizados que trabajen el tema de la paz y la convivencia. El propósito es instalar en ellos una serie de conocimientos, habilidades en la que hemos denominado cultura política del perdón y la reconciliación. Es tratar de fortalecer esta nueva propuesta que se quiere que quede instalada en 28 municipios del país donde se encuentran los centros de convivencia ciudadana. Es muy significativo el hecho de que se haya convocado a algunos sectores de la comunidad que representan las mismas comunidades para tratar de constituir o consolidar un grupo que va a impactar positivamente en el tema del perdón de la reconciliación desde nuestros campos de acción. Los asistentes a esta capacitación esperan que las acciones allí propuestas puedan ser materializadas en beneficio de las diferentes comunidades y no sea uno de los proyectos que en este tema se quede solo en el papel. Se ha dado una sobre oferta de proyectos para las víctimas del conflicto y los desplazados y que en muchas ocasiones quedan no más que en el papel y en el registro fonóptico de estos eventos. En este caso nuestra propuesta también busca es justamente que estas iniciativas queden en ellos claramente como una habilidad creada para que sea también un llamado hacia las autoridades municipales, hacia las diferentes instituciones locales como la iglesia, los colegios y los medios para que esto pueda ser entonces en lo sucesivo un modelo de propuesta que sea bien efectiva. En las instituciones educativas tenemos los comités de convivencia que se están reorganizando o se están reestructurando de acuerdo a las leyes y tenemos un trabajo muy importante para hacer con los estudiantes de cada una de las comunidades educativas pero hay un trabajo que podemos hacer también con la comunidad fuera de la institución y es allí donde se está trabajando en este momento. Necesitamos crear conciencia en las personas de que necesitamos una paz y que la paz está en cada uno de nosotros que la paz no nos la hace el gobierno sino a manera que cada uno de nosotros como líderes, como personas busquemos esa paz tan anhelada. El objetivo de este proyecto es lograr a través de una metodología vivencial que ayuda al manejo de las emociones reconciliar a las personas con sí mismas y con los demás y de esta manera crear un ambiente de paz en la comunidad.